Abre o incrementa tu cuenta de ahorro corriente, infanto juvenil, aportaciones y plazo fijo y participas en el sorteo de fin de año. Además, pagamos hasta el 13% por tus ahorros. Asociate con 50 quetzales. Visítanos en nuestras agencias Totonicapán, Zololá, Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Xuchitepeques. Cooperativa Crédito ATRL, una alternativa para ahorrar y prestar. Más información en el teléfono 7766-5131.